Ahorita la voy a enseñar a jugar alcalde mis pandas No he hecho un creeper ese reguete popular ese mundo El diablo El mundo no anda en creeper Oye, plasteate rápido Oye, yo no, oye, déjame pa' ir Dios dice Ven mamacool Y dijo Yo mamo ven No, chico, padre, ven pa' acá Una cita Jue hace un mas por favor ¡Halo vivra, halo vivra! Así se juega a Cali ¿Oye? ¡Ja está! ¡Así se juega a Cali, te dije! No, 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 no.